La Expedición Pedagógica de Valladolid ha sido una experiencia mágica. Un sueño hecho realidad. Un soplo de aire fresco. Abrir los ojos con otra mirada de observación. Un momento de descubrimiento. La Expedición Pedagógica, ¿qué es exactamente? La Expedición Pedagógica es un viaje pedagógico que organizamos con 30 docentes de toda España para visitar las mejores prácticas en innovación educativa de la comunidad. El Majuelo es un proyecto de innovación educativa homologado por la Consejería de Educación de pedagogía activa de 3 a 6 años. Es todo natural, es todo bosque, entonces transmite mucha calma, mucha tranquilidad. A través de la naturaleza tenemos globalizados todos los aprendizajes. Arte, música, inglés vivencial con nativos y pedagogía Montessori. Y entrar en un aula que tenga todo rodeado de agua por todas partes. Me gustó su filosofía de trabajo, su mirada en la calma. Es inspirador poder aprender en un lugar así. Estamos en segundo de la ESO, en una clase por proyectos del ámbito científico-tecnológico. Y esta es un poco la organización de la sesión de hoy. Nos faltan los dos últimos puntos que los haremos después. Yo he bicheado y he visto que eran maravillas. Aquí tenemos una infografía de la revolución industrial con dibujos y un poco de explicación. Y por último, un glosario de la revolución industrial que son diferentes conceptos y su definición. Lo que hacemos con ellos es que ahora mismo, como podéis ver, han venido en vehículos hasta aquí. Ellos han venido en sus bicicletas, en sus triciclos o en sus patinetes. Entonces, les ofrecemos ese momento para que ellos exploren y descubran todo lo que tienen en el entorno. Buenos días, bienvenidos a Quinto de Primaria. Estamos trabajando por estaciones. Somos 611 alumnos, unos 170 en infantil y el resto en primaria. Pues lo que más me ha sorprendido a mí como docente es el cantica-rollo. Porque que utilicen la gamificación para poder motivar a los alumnos me parece un proceso súper interesante y súper motivador. Comparte dos cosas curiosas sobre esta iglesia. ¿Las veremos? Hemos propuesto aquí en Valladolid un reto que se basa en dinamizar de una forma muy activa las salidas del centro, las excursiones. Bueno, yo creo que la actividad consiste en hacer del turismo una actividad pedagógica. Hoy estamos visitando el IES Condesa de Hilo, aquí en Valladolid. Y bueno, para nosotros es un placer conocer otro tipo de contextos educativos. También empaparnos de todas estas ideas que están haciendo. La verdad que me ha gustado mucho la visita que hemos realizado al Instituto Condesa. Quizá no, parece que no hacen grandes cosas. Pero es que realmente la innovación, en mi opinión, es el hacer pequeñas cosas poco a poco para cambiar algo. Y como experiencia, yo más que nada es el compartir el conocimiento y recibir el conocimiento de toda esta gente que me ha rodeado durante esta semana. Hay tres elementos que creo que marcan el futuro de lo que es un docente. Su capacidad de liderazgo, su capacidad de innovación y la pasión por la tarea que están llevando a cabo. De todo lo que hemos visto, ahora llevárnoslo a nuestro contexto, a nuestro sitio. Creo que nos llevamos muchas cosas educativas y no tanto educativas, pero que nos van a hacer crecer como docentes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!